Me cuesta creer que es mentira Estás después de aquí de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviera a no saber y no Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Racasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la herida Si eres feliz como dice la gente Pero llegaste Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Gracias.